¿Cómo te va, vida? ¿Cómo te va? Sueño tus besos, tu mejilla Que en mis sueños siempre brilla Y nada como una risa tuya Ven para acá, vida, ven para acá Que yo me quiero descargar Entre tus brazos, medio mirar Nada ha sido una risa tuya Ven para acá, vida, ven para acá Ven para acá, vida, ven para acá Con rosas despreocupadas Y paisajes sus perdidos Vende un beñique Con ríos bondadosos Con rosas despreocupadas y nunca se ha recibido esta es la historia de una travesura que la cuenta en el poemario triste a su vida un día tan rico el año pasado ya ni sé que se tomó un día tan rico el año pasado ya ni sé que se tomó un día tan rico el año pasado ya ni sé que se tomó se ven las martes días al colegio acceden las presenciones y nosotros escuchamos una cara apenas para ir a casa que en aquel gozca la ciudad y se va a hacer que en el año pasado la ciudad y se va a comer bueno va a ser un concierto muy bonito el que vamos a tener hoy día en el estelar de la FIL es un concierto que es posible gracias a la Universidad de Ciencias y Humanidades y este concierto se titula Un viaje musical por la literatura peruana es un espectáculo que tiene material de César Vallejo José Guatanave Carlos Oquendo de Amad Luis Hernández y mucho, mucho, mucho más porque es un show muy, muy rock es en verdad un show de rock y poesía mira, la palabra tributo no es tanto la que viene a mi mente más bien la palabra viaje o sea, el nombre que nació este show es un viaje musical por la literatura peruana y yo creo que la literatura peruana es un territorio y como todo territorio tiene la posibilidad de que tú empieces a viajar en él y tu viaje no tiene que ser necesariamente igual a mi viaje o sea, cada persona puede tener su propio viaje en ese territorio entonces no se trata de que querramos coger los momentos históricos más importantes o los más importantes sino realmente disfrutar del viaje y bueno son poetas que amo así que básicamente eso es un espectáculo hecho con ese criterio con el criterio de la música y del amor y como todo eso se contacta con la poesía peruana esto va para los alumnos de la Universidad de Ciencias y Humanidades pero ya va para todo el mundo la poesía es el lugar donde surgen los conceptos lo único que compite con la poesía es la filosofía en realidad la poesía es una forma de filosofía y si uno quiere realmente abrir el cerebro tiene que empezar a enfrentarse a estos textos que están llenos de de lo más luminoso y lo más oscuro que tiene el ser humano todas las religiones dicen que la palabra es el origen para nosotros los seres humanos no hay mundo sin palabras nosotros necesitamos palabras y el horno donde se hacen las palabras es la poesía así que creo que esa es una razón para que visiten la poesía la poesía